Bienvenidos al diario de Mariló. Hola chicos, estamos a día 14 de marzo y son las 4 menos 20 de la tarde. Han pasado 15 días desde la última actualización, no recuerdo exactamente el día, pero sé que lo último que os conté fue que habían salido las listas provisionales y que estaban a 337. Bueno, pues desde entonces han pasado un montón de cosas y se me están acumulando ya para contaroslas. Entonces digo, venga, voy a aprovechar que vengo a pasear al perro, a Urco, y así pues os actualizo porque tengo muchísimas cosas que deciros. Entonces, empezando por el principio, vosotros quedasteis por eso, el listado provisional, y 10 días más tarde salió el resultado, las listas definitivas ya. Entonces, desde el resultado provisional hasta el resultado definitivo, bajé 3 posiciones, no, 2 posiciones, estaba la 337 y ahora, hoy por hoy, estoy la 339. Entonces, bueno, pues fue muy guay el ver que ya por fin era oficial, y ahora ya es oficial, que voy a ser matrona. Y nos pilló en el sofá a mi madre y a mí, que íbamos a hacer la siesta, porque yo estoy trabajando de 8 horas, pero es jornada partida. Entonces estoy de 9 a 2, y luego de 4 y cuarto a 8. Entonces estoy pringada todo el día. Y justo entre medias, pues comemos y hacemos un poquito de siesta. Y justo que nos íbamos a coger a hacer la siesta, y esto que miro el móvil y vi los whatsapps de las amigas, porque yo de todo me he enterado por telegram y por los whatsapps de las amigas. Porque siempre que ellas entraban de algo, enseña lo pasaban. Entonces, nada, pues vi lo del resultado, me pilló un poco, como... Mamá, tal, mi madre, ah, qué bien, no sé qué. Y ya fue como, bueno, pero vamos a dormir, ¿sabes? Venga, pues así está. Y ya pude hacer la siesta y todo súper tranquila, porque realmente yo sabía que no iba a bajar muchas posiciones. Bueno, en este caso a subir muchas posiciones, porque otros años no se movían mucho. Entonces, bueno, eso pasó en ese momento. ¿Qué pasa a partir de este momento? Pues que se abre, en este caso, plazafse.com o .es, no lo sé. Pero bueno, pones tu plaza fs de formación sanitaria especializada en Google y te sale. ¿Y esto qué es? Pues es una web, una plataforma que han creado unos chicos que son enfermeros residentes y aquí la gente lo que hace, se apunta, o sea, yo en mi caso me meto en la web, me registro y pongo mi correo electrónico, mi nombre, creo que no te pide DNI, o a lo mejor sí por tener más controlada la gente que se apunta, pero te pide poquísimas cosas. Un correo electrónico, tu número de orden y entonces tú ahí eliges, como si fuese el día de la elección de plazas en el ministerio. Ya elijo Comunidad Valenciana Valencia y me sale toda la lista de hospitales. Entonces, yo en un principio, porque al final te puedes guiar a la hora de elegir plaza por proximidad o por, no voy a decir calidad de la formación, pero sí por el programa formativo, ¿vale? O sea, nosotros hemos visto un montón de reuniones, porque me he hartado de ver reuniones de gente que se ha preparado el AIR con gente que está de residente. He visto directos que ha hecho AIR, he visto un montón de directos de mi academia, de otras academias, de todo. Y al final todos llegan a la conclusión, al menos los que he visto, que tú para elegir plaza te basas o bien en proximidad, porque no te puedes permitir desplazarte o no quieres desplazarte, o en programas formativos te da igual dónde ir o incluso te apetece irte fuera de tu ciudad y entonces ves que programa formativo te llama más la atención. Entonces, en mi caso, yo desde un primer momento, desde que supe que tenía plaza de matrona, o sea, lo primero era yo me voy a Melilla si hace falta. Pero una vez supe que tenía, ya a partir de ahí fue como, vale, pues lo más cerca de casa, ¿sabes? O sea, yo decía, que yo lo reconozco, yo decía, ojalá matrona, aunque sea Melilla, es un decir, ¿vale? Porque me pilla muy lejos y tendría que hacer muchísimas cosas para ir, como desplazarme mucho. Pero, obviamente, o sea, eso era porque quería la plaza de matrona donde fuese, pero una vez ya sé que la tengo, pues a partir de ahí lo más cerca, ¿sabes? Si estoy entre, pues no sé, Barcelona o Extremadura, pues a mí me pilla mucho más cerca Barcelona, aunque el nivel de vida de allí sea más caro, ¿vale? Yo siempre voy a priorizar la proximidad, más que el programa formativo en sí. Entonces, en mi caso particular, lo más cerca de mi casa era Jativa o Alcoy, ¿vale? Porque yo estoy en un pueblo que está justo entre las dos. Y estuve mirando los hospitales y entre Jativa o Alcoy me pillaba mejor Jativa. Más que nada por la proximidad en cuanto a kilómetros, en cuanto a, ¿sabes? A proximidad. Ya está, sin ver nada de programa, sin haber ido en ninguna jornada de puertas abiertas, sin haber visto nada. Yo a la hora de ordenarlo en la página esta que os estoy comentando de tu plaza FSE, Yo puse el de Jativa primero, pero sabía que el segundo iba a ser el de Alcoy, el tercero el de la Ribera, el cuarto Gandía. O sea, yo iba por radio. Vale, total, que ordené todo y ahí te pone 5 personas delante de ti, esta es su primera opción. O 0 personas delante de ti tienen este hospital entre sus 5 primeras opciones, o entre sus 10. O una persona tiene esta plaza como primera opción, ¿vale? Te lo da así escrito, así como a renglones, y te lo va poniendo en verde en el caso de que sí, de que sí que haya una plaza disponible para ti, o en rojo si no. En el caso del Hospital de la Fe, que es donde yo estudié la carrera, yo lo puse porque conforme vas abriendo el radio, la fe también está dentro de eso, del radio, y creo que es mi opción número 6, o mi número 7, no sé. No lo tengo ordenado porque realmente me interesan las primeras, porque creo que de momento no me tengo que preocupar más allá, porque voy a llegar. A veremos si la gente que falta por ponerlo no cambia en el último momento, o hay alguna sorpresa, pero de momento cero personas tienen el hospital de Alcoy y de Jativa entre sus 5 primeras opciones. Entonces, pues jolín, hay posibilidades. Porque una cosa es que, y encima hay dos plazas en el de Alcoy y tres en el de Jativa. Que no es que digas, es que uno lo ha puesto de primera opción y yo estoy detrás, entonces sí que llegaré. No, es que nadie lo ha puesto entre sus 5. Quiere decir que nadie lo ha puesto la 1, nadie lo ha puesto la 2, porque si no pondría uno entre su primera opción o uno entre sus dos primeras opciones. Pero de ahí ya salta la 5. Entonces quiere decir que hay, creo que... O sea, hay cero personas que la tienen entre 1, 2, 3, 4... O sea, nada, ni tercera, cuarta posición. Y luego creo que hay tres que tienen entre sus 10. Que eso quiere decir que hay tres personas que la opción 5, 6, 7, 8, 9 o 10 es ese. Es ese hospital. Entonces, bueno, realmente yo creo que tengo opciones. Y os estaba comentando lo de la fe, porque en la fe, por ejemplo, pone 8 personas... En la fe hay 5 plazas, ¿vale? Pero pone 8 personas tienen la fe como primera opción. Entonces, obvísimamente... Y solo te pone la gente que va delante de ti, porque la que hay detrás no te interesa. Entonces, obvísimamente a la fe no llego. Y esa gente que hay 8 que la tienen de primera, que están delante de mí... Si solo hay 5 plazas, esos rebotarán a sus segundas opciones, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya han pasado unos días y ya se ha alcanzado el porcentaje del 75% de personas... Que se han presentado a leer, que han puesto sus preferencias... Una vez eso, se hace como una estimación. Y entonces ya sí que va con el rebote este. Es un poco complicado de explicar, igual me estoy explicando súper mal, ¿vale? Pero cuando ya llegas al porcentaje del 75%, te lo calcula... Por ejemplo, en el caso este de la fe, que hay 8 personas, pues a las 3 personas de excedente que están más atrás en la lista... Pues le pondrá su segunda opción. Si la segunda opción de estas personas está también ocupada, pues le salta su tercera opción, ¿no? Entonces, a ti, como persona individual, porque al final a ti te interesa lo tuyo y te lo pone como tu caso... Tú no sabes el caso del resto. Te pone, vale, si todo fuese conforme está metido en la web y las 60 personas que quedan por meter sus preferencias, que van delante de ti en la lista, no quisiesen tu hospital, tú ahora mismo tendrías plaza en este. Y te da un hospital concreto. En mi caso, me dan mi primera opción porque, ya os digo, o sea, es que nadie quiere... Yo creo que es porque es de interior o algo. No sé, yo supongo que será por eso. Pero bueno, lo que os quería contar es que fui a la jornada de puertas abiertas... Bueno, no fui, la vi por Webex, del hospital de Alcoy. Porque no sé por qué el de Jativa no ha hecho jornada de puertas abiertas. He hablado con un residente del hospital de Jativa y sí que me ha contado que van a hacer un vídeo de... Sobre la unidad docente, explicando la unidad docente. Pero no va a haber jornada de puertas abiertas como tal. Y me enteré de que en el Alcoy sí que había. Entonces yo, pues nada, yo a las ocho y media que empezaba yo ahí conectada en la reunión de Webex. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a esa reunión habían cinco participantes en esa reunión. Cinco vía Webex. Pues yo sé que era presencial también, pero no lo sé, estoy hablando desde la completa ignorancia, pero me da la sensación de que presencial no fue nadie. Porque cuando nos conectamos en la reunión no era como, bueno, me estoy grabando pero aquí hay más gente, ¿sabes? Sino que todas las dudas eran dirigidas a los de la video... videollamada y todo el rollo. Entonces bueno, eso me llamó mucho la atención y me alegro, es decir, sinceramente, porque cuanto menos gente, más posibilidades tengo de entrar. Entonces bueno, la cosa es que asistí a esa reunión que en una hora estaba terminada la especialidad de matrona y la de pediatría. Y me encantó lo que dijeron. O sea, todo lo que dijeron me encantó. Tienen... es un hospital que tiene bañera. Hacen parto en bañera, hacen dilatación y parto, porque lo raro es que sea parto en bañera. Hay muchos hospitales que tienen bañera y solo hacen dilatación, pero lo que tienes que como ir más allá es ver si también hacen el parto. Entonces bueno, tienen eso. Tienen... no tienen residentes de gine, que es un punto a favor porque una vez tú vas a un hospital donde hay resis, te tienes que repartir los partos. Es verdad que este hospital, como puntos en contra, sería que tiene poco volumen de partos. Pero... pero el poco volumen que haya, el día que esté yo en paritorios estaré yo sola. El día que esté la compañera o el compañero residente, pues somos dos resis, estará él solo. Entonces todo lo que haya será para el que esté. Entonces, aunque haya poco volumen, yo estuve preguntándoles a base de preguntas, realmente la única que preguntó fui yo. Y me dijeron que... le pregunté si se alcanzaba al número de partos fácilmente o si era algo, pues eso, que estás sufriendo todo el año. Con otras palabras, ¿vale? Pero que estás sufriendo todo el año porque no se llega. Y me dijeron que no había ningún problema en... los residentes no estaban teniendo problema en alcanzar el número de partos. Y que hay una media de tres partos al día. Entonces, bueno, esto fue muy guay, el dato. Porque, bueno, habrán días buenos, días malos, es una media, pero bueno, se puede alcanzar. Entonces, guay. Me dijeron eso, me dijeron que cuando esté en paritorios estaré sola. Entonces, hay dos matronas fijas y una de turnos de mañanas. Entonces, seremos tres matronas. O sea, seremos tres matronas y yo, residente. Entonces, bueno, eso estuvo muy guay. Hacemos rotación por urgencias también. Además que nos estuvieron diciendo que si en... Estoy aquí vendiendo el hospital de Alcoy, por si a alguien le interesa. Pero bueno, nos dijeron que si estoy en paritorio, si no hay ningún parto a la vista, ya hay alguna urgencia. Los gines, como no tienen resis de gine, en realidad nos llaman y ya tenemos nosotras las urgencias. Entonces, eso también me parece algo súper interesante. Luego rotamos por UCI no natal, que esto sería un punto negativo, que es que te tienes que desplazar al hospital de Elche. Porque Alcoy no tiene UCI no natal. Pero luego le hablé con las resis, que también tengo un contacto de una resi. Y me dijo que eran cinco días. Entonces, bueno, cinco días vas y vienes y ya está. No hay ningún problema con eso. Y luego, ¿qué más me estuvieron contando? Me contaba otra cosa también que estaba muy guay. Pero no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, eso, luego que son dos guardias... Dos guardias... O sea, dos fiendes cae guardia al mes. No puedes hacer guardias extras en este hospital. Hay otros que sé que sí. Esto igual sería un punto en contra. Porque bueno, no puedes hacer más. Entonces sabes que aspiras al sueldo que es. No puedes decir, bueno, es sueldo bajo, pero puedo hincharme a guardia. Aunque luego llegue el día y estés reventada y digas, no me interesa. Pero bueno, eso y luego tienes un mes de vacaciones. Y no sé si se me ha olvidado algo más. Pero bueno, todo lo que me dijeron y conforme lo contaban y lo contentas que estaban las resis, la verdad que me inspiró bastante. Y hizo que cambiase mi orden. Y de estar el del hospital Lluís Alcañís, que es el de Jativa, el primero, pues pasa a estar en segundo lugar y el de Alcoy el primero. Así que bueno, en este aspecto estoy muy emocionada. Espero que me llene. Bueno, entonces, ya como resumen. A día de hoy, de momento han salido los listados provisionales. Tenemos la plataforma de tu plaza FSE para ver la estimación de tu plaza. Y estamos ya a expensas de que el Ministerio publique en el BOE cuál va a ser la fecha de elección de plazas. De momento no se sabe. El año pasado me parece que leí que se publicó el 18 o el 8, no lo sé, de abril, cuando iba a ser. Y que la elección fue después de Pascua. Entonces bueno, yo ahora mismo no tengo ninguna prisa. Por empezar, de momento estoy ahorrando, porque sé que luego va a ser contrato de exclusividad. No voy a poder estar trabajando en ningún otro sitio. Y bueno, si algo nos caracterizamos los residentes es por no cobrar muchísimo dinero como para ahorrar. Entonces bueno, estoy aprovechando estos meses para trabajar un poco, ahorrar y ya está. Y sobre todo estoy desconectando totalmente de estudiar. Pero no de los temas matroniles. Porque también os quería contar que me he comprado el primer libro de matrona. Que ahora os lo voy a enseñar. Y mi propósito es comprarme un libro cada mes. Que no sea preciso que sea de fisiología o de patología o cosas más técnicas. Sino cosas que estén relacionadas con la maternidad. Con todo el mundo de la obstetricia, con todo eso. Entonces bueno, he empezado por un libro que creo que va a ser muy motivador y muy inspirador. Que es de los creadores de la clínica BIMAM de Madrid. Y ahora os voy a enseñar el libro. Y os voy a leer el prólogo porque me ha encantado. Vale. Os voy a enseñar el libro. El libro es este de aquí. Que se llama La vida que hay en ti. Es de Jackie y Abigail. Jackie es un ginecólogo. Y Abigail es matrona. Son pareja. Y nada. Es un libro que me recomendaron mis amigas. Yo descubrí a BIMAM durante el EIR. Gracias a mis amigas. Si lleva a ser por mí. Yo estaba muy desconectada de Instagram. Y de las redes sociales. Pero pues eso. Me lo descubrieron mis amigas. Me dijeron que estaba muy guay. Y empecé a seguirlos. Y pues sí. Totalmente. Luego sé que hay alguna profesora también de mi academia que estaba trabajando allí. Entonces pues todo lo que vea por redes y todo me gustó mucho. Y ellas nada más salió el libro. Se lo compraron y se lo leyeron. Y yo he ido con un poco de retraso. Pero aquí lo tengo por fin. Y nada. Os voy a leer el prólogo. Por si os gusta o os inspira. Y ya os contaré cómo ha ido cuando me lo lea. Y nada. Sí que eso. Me gustaría cada mes comprarme un libro de algo relacionado con la maternidad. Y ir ya como poniéndome en materia. Entonces nada. Allá voy. Este es un libro que cuenta historias de verdad. Historias que han sucedido. Y que suceden en el día a día de muchos ginecólogos y de muchas matronas. Es también un libro en el que las mujeres en su camino de ser madres podrán reflejarse. Los fundadores de la clínica BIMAM recogen con emoción desde el lenguaje del corazón. Las experiencias vividas en varios de los nacimientos que han asistido. Y las huellas imborrables que han dejado en ellos. Por lo maravilloso o por lo amargo. En estas páginas hay alegría, miedo, euforia, angustia, cansancio, alerta y mucha valentía. Sensaciones que sus autores suelen tener cuando ayudan a recibir la vida. Sobre todo si ésta no muestra su cara amable y trae momentos de dificultad y desasosiego. Un testimonio sincero y conmovedor que demuestra que no hay mayor fuerza que la de una madre y su recién nacido. Entonces nada. Por ahí el primer libro matronil y estoy muy contenta.